La banda de Rock Soé promociona su más reciente disco Aztlán e inició su tour 2018 con una serie de conciertos en el Auditorio Nacional. En el espectáculo también alternaron tocando temas clásicos de la discografía que la banda ha generado a lo largo de 20 años de carrera. Ante un recinto lleno, Leon Larregui, Sergio Acosta, Ángel Mosqueda, Jesús Baez y Rodrigo Guardiola subieron al escenario y arrancaron la velada con el tema Venus, seguido de Azul, primer sencillo de su sexto disco de estudio. Posteriormente la banda interpretó No Hay Mal Que Dure, 10 AM, Últimos Días, Nada y posteriormente Poli. Asimismo la noche continuó con temas como Al Final, Seguida de Paula, Arrullo de Estrellas, Andrómeda, Labios Rojos, entre otras. La banda de Rock Soé agradeció la presencia de su público y se despidió. Sin embargo, regresó al escenario al ritmo de música ancestral para seguir con Luna, No Me Destruyas, Temor y Temblor, Soñé para Finalizar con Love. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez, Notimex.